Al fin, me quedan aquí esperándolos. ¿Ya están listos? Bueno, ha sido. Creo que necesito más pollitos para agarrar las fuerzas. Fíjate que gracias a Dios ya llegamos, estamos listos para salir de viaje. Creo que mi maleta, solo hay una nada más, solo hay una. Traigo mi cartimplora para el agua y que nos, creo que la, sí, está muy bien, muy bien. Y estoy muy emocionado por lo que vamos a hacer, muy emocionado. Este viaje va a ser muy especial para mí, muy especial. Yo quiero que todos podamos experimentar lo que vamos a ver por allá. Y llevamos el mapa, el mapa donde vamos a ir a explorar. Este es un lugar muy conocido y muy visitado por todos. Yo quiero estar en ese lugar y, wow, y mirar todo lo que Dios ha hecho. Pero, quiero ver si, aquí está. Ahí está. Si pueden ver, el lugar que vamos a visitar va a ser un lugar que se llama Babilonia. No sé si lo miran ahí en el mapa. Wow, qué hermoso es el lugar. Está el lugar de Jerusalén. Pero, a mí me llama la atención, el lugar de Babilonia. Porque dicen que ahí, hay un lugar donde era un horno. Y que dicen, ese horno lo escendieron mucho más de lo que se escendía antes. Porque metieron a tres jóvenes en ese horno. Y yo quisiera visitar ese lugar y explorarlo y ver qué es lo que pasó realmente en ese lugar. También podemos visitar ese lugar y explorar el foso. Un foso muy conocido que también dicen que metieron a un hombre ahí y no le pasó nada. Pero, queremos ir en ese lugar y explorarlo. No sé, qué opinan ustedes. Yo estoy muy emocionado por ese lugar. Hermano, ¿qué opina usted? Wow, yo estoy impresionado. Y yo estoy desesperado ya por salir hacia ese lugar. Pero, me gustaría primeramente también, bueno, después de terminar eso. O, primeramente, me gustaría ir al lugar donde nació el Mesías. Investigar exactamente cómo sucedieron las cosas ahí. Qué pasó con el mesero. Qué ha pasado hasta estos días. Me gustaría investigarlo. Es algo emocionante para mí. Y explorar eso que es inexplorado para nosotros. Es conocido por Dios. Pero es inexplorado para nosotros. Es un viaje súper interesante. Y a mí me gustaría que ir primero nosotros. Y después invitar a más gente que vaya con nosotros. Sería bueno planear un viaje así. Que no solamente vayamos nosotros. Sino también vayan muchos con nosotros. Niños, jóvenes, adultos, ancianos. Y que exploren estos lugares. ¿Qué les parece? Excelente. Este, ¿qué te parece, Yali? Si tú fijaras la fecha, la hora. ¿De cuándo podemos ir a investigar esos lugares juntos? Claro. ¿Por qué? A ver, ¿dónde están los niños de Cristo Rey? ¿Dónde están los niños de Cristo Rey? Amén. ¿Dónde están los adultos de Cristo Rey? ¿Y los jóvenes de Cristo Rey? Amén. ¿Por qué no se juntan con nosotros? Para explorar lo inexplorado. Hacer un viaje al inexplorado. Durante la semana de nuestra escuela bíblica de verano. Que estaremos llevando a cabo las fechas de julio 6 al 10. Así que anótelo en su calendario ahí para que reserven las fechas. Julio 6 al 10. Comenzando a las 5 de la tarde. ¿Ok? Con las registraciones. Así que vamos a tener las clases para los niños de las edades de los 3 a 12 años. Para que todos vengan y podamos explorar juntamente la palabra del Señor. Y podamos conocer aún más del Señor. Amén. Así también queremos invitar a todos los padres de familia. A los adultos. A los jóvenes. Que también se vengan y se unan a nosotros. Vamos a tener también clases para ustedes. Que se van a estar llevando a cabo aquí. Mientras sus hijos están en los salones detrás. Haciendo sus diferentes actividades. Ustedes también van a estar aquí aprendiendo lo mismo. Que sus hijos van a estar aprendiendo. Para que así todos juntos. De la iglesia juntas. Podamos explorar la palabra del Señor juntos. Así que los esperamos. Las fechas. Julio 6 al 10. ¿Ok? Comenzando a las 5 de la tarde. Con registración. Para la familia. Te invito a que traigas a tus hijos. Para que ellos puedan explorar juntamente con nosotros. Y así el crecimiento de ellos. Su vida espiritual. Pueda seguir creciendo más. Y puedan aprender aún más. Así que te esperamos. Vamos a estar pasando a las formas de registrar. Si usted tiene preguntas. Acérquese con su servidora. O con el hermano Mateo y Fernando. Y así que le vamos a dar más información. Así que Señor les bendiga hermanos. Muchas gracias. 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 Y lo más importante ahora. Es que vamos a ir a Belén. Vamos a investigar el lugar en el mesón. Donde nació el Hijo de Dios. Wow. Esto va a estar bueno. Sí. Va a estar muy interesante. Qué emoción. ¿Dónde podemos empezar? Pues primero vamos a buscar unos guías. ¿Qué les parece? Para que ellos nos lleven directamente al mesón. Porque ellos. Algunos nativos. Porque ellos son los que conocen perfectamente aquí. ¿Qué les parece? Buena idea. Pues vamos entonces a buscar. Y esperemos que hable en español. Eso es la cosa. Si no, imagínense. Vamos así al Señor que nos dé palabras de hebreo. Para poder hablar en hebreo. Ok. So. Vamos a buscarlo entonces. Vamos. Este es el nuevo lugar. Este es el nuevo lugar que podemos encontrar. Ok. Vamos hacia ese lugar entonces. Perfecto. Perfecto. Vamos entonces. Vamos. Vamos. Salud. 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 Para Cuba. Para Cuba. ¿Faradid? ¿Faradid? ¿Estamos allá? ¿Faradid? ¿Faradid? ¿Quién? 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 ¿Español? Sí. Español. Gracias a Dios. Gracias. Gracias a Jesús. Bien. Bien. Sí. Miren. Estamos buscando unos guías que nos lleven al mesón donde nació Jesús. Jesús. ¡Yeshua! ¡Ya! ¡Yeshua! Sí. ¡Yeshua! Sí. Nosotros sabemos. ¿Dónde nació Yeshua? Ustedes podrían llevarnos. ¿Qué? ¿Qué? Sí. Nosotros sabemos. Gracias a Jesús. Gracias a Yeshua. ¡Shalud! 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 ¡Gracias! ¡Shalud! ¡Gracias! ¡Shalud! ¡Gracias! ¡Shalud! ¡Gracias! Vamos a ver si están. Sí, gracias. Esperemos en Dios que sí. ¡Shalom! ¡Shalom! ¡Oh, chingos! ¡Shalom! ¿Qué? Sí, hablo español. ¡Shalom! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Han venido extranjeros a visitar este barón. ¿De dónde? ¿De dónde vienen? ¿De dónde van las tierras? ¡Wow! Es impresionante que nos estén visitando. Es una alegría. ¿Sí? ¿Quieren hablar con los pezones? ¡Claro que sí! ¿Me permiten un momento? ¡Claro! ¡Gracias! ¡Señores, señores! ¡Vinieron y venían extranjeros de grandes tierras! Este fue el lugar donde nació Yeshua. ¡Sí! En la parte de acá está el estabro. Queremos que nos dejen entrar a visitar. ¡Pasen, pasen! ¡Adelante! ¡Muchas gracias! ¡Shalom! ¡Pásenle, pásenle! ¡Shalom! 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 ¿Qué vienes a buscar? Ah, miren, nosotros venimos de lejanas tierras porque andamos investigando el lugar donde nació el Mesías, el Hijo de Dios, en el cual se cumplieron las escrituras. ¡Yeshua! ¡Oh, yeshua! ¡Yeshua! ¡Balí, balí! ¿Recuerdas los extranjeros que mandamos al establo, Balí? Que la mujer iba a tener un niño. ¡Oh! ¡Sí, sí! Y ustedes que venir a buscar. Bueno, pues nosotros queremos, este, traer a más gente, explorar este lugar para que conozcan la historia de ese Jesús que nació en este establo. Y queremos saber si ustedes nos permiten. ¡Valí, sí! ¡Mucho dinero! ¡Mucho dinero! ¡Mucho dinero! ¡Mucho dinero! ¡Visitar, cobrar mucho dinero! ¡Eso! ¡Ok! ¡No hay problema! Tenemos el dinero para pagar. Vamos a traer a muchos niños. ¡Buen negocio para ustedes! ¡Sí! ¡Mucho dinero! Van a venir niños, jóvenes, adultos, ancianos. Vamos a traer a todos aquellos que quieran conocer el lugar donde nació Jesús. ¡Sí! Queremos saber si están disponibles. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ok! Próximamente, entonces, vendremos con ustedes. ¡Shalón a ustedes! ¡Shalón! 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 Bueno, niños y niñas, ya estamos aquí. En este lugar, ya venimos a explorar. Así que hay muchísimo más que explorar. Así que te esperamos. Acuérdate, es julio 6 al 10. Padre de familia, no te quedes en casa. También vente con nosotros y júntate a esta exploración juntamente con nosotros. A las 5 de la tarde, julio 6 al 10. Dios les bendiga. ¡Shalón! 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 ¡Shalón!